El Congreso de Guerrero inició con el proceso de revisión de las leyes de ingresos municipales para el ejercicio fiscal 2015. Los diputados integrantes de la 60 legislatura turnaron a la Comisión de Hacienda las leyes de ingresos y las tablas de valores de tres municipios de los 81 que integran el Estado de Guerrero. Los municipios que presentaron sus iniciativas de leyes de ingresos para el ejercicio fiscal del año 2015 son Petatlán, Copalillo y San Miguel Totolapan. ¡Gracias!